Hola, hoy en día la experiencia del cliente es de vital importancia, por lo que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos gestionándola correctamente? Para enseñarnos cómo mejorarla nos acompaña Waldin Durand, el exgerente comercial de BTH. Hola Waldin, ¿cómo estás? Muy bien Stephanie, te agradezco la invitación. Waldin, al hablar del tema me imagino la posibilidad de identificar las fortalezas y debilidades de una empresa turística para mejorar la experiencia de un cliente. Correcto Stephanie, se trata de reaccionar y diseñar las interacciones con los clientes para cumplir o si bien es cierto exceder las expectativas y por ende mejorar la satisfacción, la lealtad y la promoción. Pero eso no ocurre por casualidad, tenemos que conseguir la información en todos los canales dentro de la organización y en cada punto de contacto que tiene el cliente. Y eso produce beneficios claros para las empresas. Desde luego Stephanie, entre algunos ejemplos están fortalecer la presencia de la marca ofreciendo experiencias diferenciadas, incrementar los ingresos a través de las ventas de los clientes existentes, las nuevas ventas que provienen del boca a boca, mejorar la lealtad a través de interacciones valiosas y disminuir costos al reducir la rotación de los clientes. Y la importancia de ello se refleja en que las empresas que gestionan la experiencia del cliente afirman que un 60% de ellos tienen mayor expectativa de servicio al cliente que en el pasado. Un estudio de la empresa RightNow Customer Experience Impact señala que el 89% de las personas han dejado de realizar negocios donde han tenido un mal servicio. Y el libro de Murphy & Murphy señala que el aumento del 2% en la retención del cliente equivale a una reducción de costo del 10%. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en la gestión de experiencia del cliente? Hay tres aspectos primordiales. Las personas, tanto el cliente interno como el cliente externo. En verdad, la experiencia del cliente es la interacción entre las personas con la empresa, el verdadero valor de la marca. Tenemos que enfocarnos en satisfacer también las necesidades de los empleados. Un empleado feliz hará un cliente feliz. Conexiones humanas. Aquí hay que considerar dos cosas. Las relaciones interpersonales y las interacciones. Al nosotros interactuar con un cliente, tenemos que escucharlo, poner atención, anticipar sus necesidades. Esto creará un vínculo y hará también que nos recuerden siempre. Valor. Valor aplicándolo a lo que es el Inbound Marketing y a las redes sociales. Tenemos que asegurarnos que a la hora de promover y ofrecer contenidos al cliente, mostrar contenido que tengan valor para ellos y que generen experiencias personalizadas. Y teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería plasmar el mapa de la experiencia del cliente. Es interesante la facilidad con la que esta herramienta de Design Thinking nos permite a nosotros poner en un papel o en un documento todo el viaje del cliente. Ahora bien, hay que considerar que este mapa contiene algunos elementos que deben estar plasmados. El primero es las acciones en la línea del tiempo del cliente. Luego siguen los puntos de contactos, cada punto con el que el cliente tiene una interacción. La experiencia, sentimiento que va alineado y relacionado con la experiencia y la oportunidad, considerando que en este último elemento es donde vamos a plasmar los puntos de mejoras, ideas, cambios a proponer, entre otros. ¿Y cómo podríamos aplicarlo en una empresa turística? Veamos este ejemplo. Un cliente decide viajar a Arequipa en sus vacaciones, contacta a través de las redes sociales a la agencia de viajes, pide la solicitud, pero la agencia de viajes se demora en responder. Esto ocasiona desesperación en el cliente. ¿Cuál es la oportunidad? La agencia de viaje debería estar preparada para responder oportunamente y con rapidez cualquier requerimiento que se haga a través de cualquier canal. Ahora veamos la siguiente etapa. El cliente se acerca físicamente a la oficina. Es atendido por la ejecutiva de ventas después de una larga espera, lo que hace que el cliente se sienta incómodo. ¿Cuál es la oportunidad en este caso? La agencia debería contar con plataformas de autoservicio o que desde la página web se pueda cotizar y reservar. En la tercera etapa, el cliente recibe la cotización. Esta se ajusta a su presupuesto. Sin embargo, sintió que no todos los servicios estaban incluidos. ¿La oportunidad? Mejorar la comunicación para no emitir cualquier información. En una cuarta etapa, el cliente se retira con la cotización. Sin embargo, la ejecutiva de ventas no se despide cordialmente. El cliente se siente molesto. La oportunidad acá es que se debe mantener la consistencia en el servicio de principio a fin. Y por último, el cliente termina comprando el paquete turístico a través de la web de otra empresa, lo que le genera felicidad. La oportunidad sería que se debe hacer seguimiento a las cotizaciones para que la probabilidad de que el cliente termine comprando con usted pueda aumentar. Es importante anotar cada paso que siguió el cliente. Los puntos de contactos, la experiencia que vivió, cómo se sintió y cómo podríamos nosotros mejorar. Para realizar este mapa, se debe involucrar a todos los colaboradores y realizar un plan de acción para poder mejorar los procesos. Ahora que ya sabemos cómo utilizar este mapa, ¿podrías darnos algunos tips para mejorar la experiencia del cliente? Claro. El primero es tan básico como elemental, pero muchos lo olvidan. Sonreír genuinamente. Esto nos ayudará a causar una buena impresión. Segundo, estar presente. Esto no es solo estar en un lugar físicamente. Es también brindarle a alguien toda la atención. Tercero, reconocer las diferencias individuales. Valorar las diferentes perspectivas es clave para las empresas turísticas. Cuarto, anticipar las necesidades y requerimientos del cliente. No es sencillo. Sin embargo, hoy en día la tecnología es un gran aliado, como los sistemas de gestión de relacionamiento con el cliente o CRM. Igual, interactuar, escuchar, observar, sigue siendo efectivo. Quinto, liderar con el sí. Antes de decirle al cliente no se puede, comencemos dándole opciones. Sexto, relacionarse con el cliente. Llamarlo por su nombre y sentirse agradecido es una excelente manera de iniciar. Séptimo, escuchar. Poner atención. Incluso cuando el cliente no dice algo, se está comunicando. Octavo, conoce tu producto o servicio. Todos en la organización debemos hacerlo. Noveno, sorprende a tu cliente. Siempre agregar algo positivo que el cliente no espera genera un gran impacto en él. Y por último, algo más que podemos hacer por usted es una pregunta que debemos hacer al cliente al finalizar cada servicio. Compruébalo y mirarás los resultados. Walden, muchas gracias por esta información. ¿Y tú crees que para finalizar nos puedas dar tus recomendaciones? Claro que sí. Tener como fin siempre otorgar una experiencia memorable en el cliente. Tenemos que recordar que con una óptima gestión de su experiencia podremos conectar con ellos y por ende, fidelizarlos. Considerar que el servicio al cliente es un diferencial de las empresas. Y por último, es un punto clave de venta que nos ayudará a estar siempre en la mente del consumidor. Walden, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor el tema. Ahora tienes las claves para mejorar la experiencia de tu cliente. Implementa las que mejor se adecúen a tu empresa y analiza los resultados. Gracias. Gracias.